Gracias por estar acá. Para nosotros es un gusto poder estar nuevamente otro año, tal como me lo decía Paul, que nos vemos aquí todos los años, para invitar a toda la ciudadanía a participar en este festival atlético deportivo Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides. Este festival en esta ocasión lo desarrollaremos el próximo domingo 24 de junio a partir de las 7 de la mañana frente al Estadio Mágico González. Realmente este festival para nosotros ya se ha convertido en una tradición y por eso agradezco la presencia aquí de todos ustedes y me permito saludar al señor Subdirector General de la PNC, que está acá, el Comisionado César Valdemar Flores Murillo, al señor Subdirector Ejecutivo de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Comisionado José Manuel Olivares, también al licenciado Paul Villeda Simer, presidente de RUN El Salvador, o RUN El Salvador, que es una institución, una instancia que año con año, desde el principio, ha colaborado grandemente en la organización de este evento. Sinceramente hay muchos patrocinadores a los cuales tenemos que agradecerles. En el caso del señor Villeda, tendríamos que decir que difícilmente tendríamos la capacidad de organizar un evento de este tipo sin la colaboración de ellos. También quiero agradecer a todos los chicos y chicas de los Boy Scout que están hoy aquí, que nos acompañan y que nos van a acompañar el día del evento, representados por el licenciado Mario Ernesto Posada Flores y a los demás guías y participantes. Veo también algunos padres o familiares de los niños, de los chicos, de las chicas, de los Boy Scout. Gracias por estar aquí. Saludo al representante de INDES, licenciado Juan Salmerón. Agradezco también la presencia del jefe de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, su comisionado Francisco Gómez Canales, así como a todos los miembros de la Policía Nacional Civil. Hago un especial saludo también para todos los miembros de la Academia Nacional de Seguridad Pública, alumnos que hoy visten la camisa del festival que van a usar para correr. De hecho, ellos, y entiendo que un grupo mayor a los que hoy están aquí representados, estarán acompañando este esfuerzo. Agradezco la presencia de los señores subdirectores que están aquí, de los mandos policiales de las diferentes unidades involucradas, y a todos los que visten también esta camisa color naranja, que son parte del staff organizador de este evento, y que se conforman como la estructura de la Policía Nacional Civil que organiza el evento. Quiero decir, comentarles a todos que este es el quinto año consecutivo que en el cual las autoridades de la Policía Nacional Civil organizan un festival de esta magnitud. Yo vivo sin drogas, tú decides ese lema del evento que por quinta vez estaremos desarrollando este próximo domingo. El objetivo de realizar este festival, que si mal no recuerdo al principio, lo denominábamos como una carrera, pero hoy se ha convertido en un festival, es hacer conciencia a toda la población salvadoreña sobre la importancia de rechazar el uso de todos los tipos de drogas, tanto las drogas legales como ilegales, nos referimos al alcohol, a los cigarrillos, y a todas aquellas drogas ilegales que dañan y afectan tanto la salud de las personas. También creemos importante hacer una reflexión que los estupefacientes no terminan dañando únicamente la mente y el cuerpo de aquellos que la consumen, sino que dañan toda la estructura familiar. Si un joven consume drogas en un hogar, termina por dañar a sus padres, a sus hermanos y al resto de integrantes de la familia, independientemente que no lo hagan. Si es uno de los padres que lo hace, termina por romper el nexo familiar que une a esta familia. Las drogas no solo dañan a quienes las consumen, sino que a grandes núcleos poblacionales que tienen una afectación directa, y es por eso que nosotros realizamos este evento. Hay que decir que inicialmente, hace cinco años, esto no surgió necesariamente como una iniciativa en El Salvador, sino que tiene mucho que ver la acción que se realizó en la Policía del Ecuador, que terminó por proponer y organizar un evento a través de Ameripol, que es una especie de asociación de jefes de policía o de policías de Latinoamérica, sobre la posibilidad de realizar este tipo de evento. Ciertamente la PNC no fue quien trajo la iniciativa de realizar este evento a nivel internacional, pero hoy por hoy somos una de las instituciones policiales que más activamente y con más niveles de participación convoca a un evento de este tipo, muy por encima incluso de muchos otros países. El objetivo o la meta este año es de que este quinto festival se desarrolle simultáneamente con la participación en diferentes carreras en nueve países latinoamericanos, ecuador, argentina, bolivia, colombia, perú, guatemala, panamá, méxico y nuestro país El Salvador. A la misma hora que nosotros estemos desarrollando este evento, todos estos países estarán haciendo lo mismo. Nosotros hemos ido creciendo en ese sentido y queremos agradecer la colaboración de todos. En el año 2014 nosotros estimamos que tuvimos 5.000 participantes, en el 2015 8.000, en el 2016 10.000, el año pasado tuvimos 12.000 y esperamos llegar este año a más de 15.000 participantes. Sin duda es hoy por hoy, si no la que más, una de las más importantes carreras que se desarrollan en nuestro país. Lo hacemos en junio. ¿Y por qué lo hacemos en este mes? Porque en este mes es que internacionalmente se establece por Naciones Unidas una fecha específica para generar acciones de conciencia y de resistencia al uso, al consumo, al abuso de las drogas. En esta carrera vamos a tener diferentes modalidades. Quienes tomarán las palabras sabrán explicarlo mejor que yo. Pero el concepto general es poder ser lo más inclusivo posible. Que nadie tenga un pretexto para no asistir. Y poder correr 3 kilómetros, correr 5. Si no lo queremos correr, lo podemos caminar. Podemos tener a niños, podemos tener niñas, podemos tener mascotas, podemos tener personas con capacidades especiales, podemos tener mujeres, hombres, familias, etc. El objetivo o el espíritu final de este evento es que no haya quien se sienta excluido de participar en este festival, en esta carrera. Quiero cerrar agradeciendo a todas las instituciones, sobre todo privadas, pero también del Estado y del gobierno que apoyan la realización de este evento sin el cual no podríamos estar creciendo año con año en nuestra participación. Quiero ser enfático en algo. Yo dije que procuramos ser lo más inclusivos posibles. Y es por eso que debo aclarar, reiterar, a pesar de que lo hemos manifestado en varias ocasiones, que este festival atlético deportivo no tiene ningún costo. Nadie tiene que pagar ningún centavo. Y todas las gratificaciones, reconocimientos o premios que puedan ser otorgados no tienen costo alguno para nadie, las medallas, las camisas y todas las amenidades que se puedan tener han sido o están siendo posibles gracias al apoyo de los patrocinadores a fin de que nadie necesite pagar ni un centavo por estar ahí ese día. Incluida hasta la hidratación, el agua, las bebidas, son de carácter gratuito y agradecemos a todos los que nos han apoyado en esa dirección. Yo vivo sin drogas, tú decides, es nuestro lema. Gracias a los Boy Scouts, gracias a los alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública, gracias a los jefes policiales, gracias a todos los que hacen posible que nuestro festival sea cada día y cada año más grande. Muchas gracias. Gracias.